Amor, siempre tuve que luchar, pero esto es tan fácil que algo se siente mal Hoy todo es realidad, llegó por fin el día de aceptar Tan solo quiero estar aquí, nada en este mundo es superior a ti He sido paciente, sí, tú sabes que eres todo para mí Siempre siente que algo más, guardaba en las estrellas, no sé vivir Presiento que algo anda mal, cuando el sol se va Y al tenerse la luz, no te conozco, tú eres tú Y nacerá nuestra familia al fin, alguien como tú, parecido a mí Cerdito con el norte de la mitad muy fin Aprenderán a hablar, después se irán, como debe ser, envejeciendo Solo estoy yo Y tomarte de trabajo, unidos por siempre So how can something feel so right, feel so wrong tonight After all we've been through, why do I feel I don't know you Siento que algo anda mal en su interior, no comprendo como algo tan bueno anda mal Que mi sueño se aleja dejándome atrás ¿Cómo es que sea más bello, soy bien, me siento? ¿Cómo es que puedo sentir este extraño dolor? Tantas cosas que juntos pudimos pasar Mi destino es así Where is the love that is sweetened in the stars facial How can something so please feel so wrong tonight Si tú tienes que ser regular No te conozco, no eres tú. Oh, cariño.